hola hola mis amigos que tal una vez más la cuñita salvadoreña que tal como han estado espero que muy bien y aquí nuevamente con todos los poderes me había ostentado nuevamente mis amores estos días han sido de locos en el trabajo la verdad ahora pero antes de irme a trabajar quiero dejar subido este vídeo que desde ya día está la señora que quiere que viniera a grabar pero yo por el tiempo no había podido mis amores y pues este vídeo hacer para que se toquen el corazón algunas de las amigas o amigos en querer apoyar a esta amiga ella se llama glenda ella vive de escasos recursos su único trabajo es a veces en lavaditas que no me equivoco verdad haciendo lavaditas así sé que ya se dan a su plato de comida digamos tiene una hija que ya no puede caminar casi la verdad y pues la colaboración que se viene a pedir ahora mis amores es para ver si le pueden regalar o entre todo verdad hacer una colaboración con un dólar dos dólares con lo que ustedes nazca de su corazón para poder comprarle una silla de ruedas ya les voy a enfocar la silla que ya tiene ahorita la verdad ya no ya no funciona y pues le vamos a mostrar la chamaca y vamos a mostrarle a la que de su explicación niña glenda y lo que ella está pidiendo para que le ayude en verdad bueno mis amores ella es la muchacha que necesita lo que es la silla de ruedas hay anda doña Ashley también colaborando con la abuela ella es la mamá póngala aquí para que la vean si no es que la nada agarrada ya no puede caminar así que esperemos alguien de buen corazón y pueda ayudarle y se la silla que ya se tiene miren ella ya no ya no funciona y pues el único medio para cuando ya puede salir para salir a comprar o algo así se la tiene que llevar llevarla a la iglesia porque van a la iglesia pero miren ya no como se llama ah carolina también tiene problemas para hablar van y aglenda ahí dígale sus palabras a las amigas o amigos que van a ver este vídeo tal vez tocan su corazón y pueden ayudarle tengan muy buenos días a las personas que lo están viendo gracias a mi señor que ha venido esta muchacha a tomar este vídeo pues necesito y pido de sus ayudas que dios toque sus corazones porque necesito tanto esa ayuda esta silla rueda para moverme con mi niña porque cuando me le toca la cita los controles en el hospital pues tengo que andarla esta silla y llevarla a la iglesia y aparte de eso pues tiene una enfermedad incurable en su hígado pero bueno esperando en dios que haga un milagro y creyendo en dios y también espero sus ayudas y que dios me los bendiga a cada uno los que los que los están viendo bueno ya escucharon ahorita los veo mi amor bueno mis amores ahí vieron el caso de nuestra amiga glenda con el caso de su hija verdad a hola podemos puedan tocar corazones este vídeo y puedan ayudarle con su como les digo con dos cinco diez dólares que quieran reunir pues para poder que den de colaboración y podamos reunir para poder comprar esa esa silla de ruedas mis amores espero les toque su corazón y ya saben para su medio que necesita para transportarse hacia para la iglesia ir a pasar consulta esta ella está ubicada aquí por la colonia donde yo vivo yo creo que ustedes ya han de conocerla porque algunos verdad de los que vieron los vídeos de ernesto ella viene siendo tía es tía verdad o no media familia a los nietos ah bueno los nietos de ella son los que son sobrinos de 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 ernesto ella salió en unos vídeos de él verdad pero yo creo que fue en el momento cuando ernesto ya se fue descuidando un poco del canal si no me equivoco o cuando se le perdió el teléfono por ahí por eso fue que comenzó a descuidarse del canal apoyarse ubicada aquí en la colonia donde nosotros bueno donde yo vivo aquí en las violetas así se llama entonces si alguien gusta también le puedo dar su número de teléfono para que se puedan comunicar personalmente con ella o si no ya saben ahí voy a dejar en los comentarios fijo el número de teléfono mío el número de teléfono de ella el número de el nombre del facebook para que se puedan contactar conmigo y con ella pues el número de teléfono nada más tiene whatsapp sí a pues y por medio de whatsapp también se pueden comunicar con ella ahí vamos a dejar la información para la persona que quiera ayudarle la verdad ella vive escasos recursos ya les voy a mostrar nada más así porque para no ser muy atrevidas verdad muestra de las circunstancias que ya viven para que vean que no es por así para que vayan a comenzar a criticar y digan que eso no es por por sacar por sacar dinero porque van a ver muchas críticas la verdad y no este es un caso de verdad que si se necesita ayuda ignoren a la gritona de ashley también hay anda desesperada ya ya es hora de dormir ya van a ser las nueve de aquí en la mañana y pues no tuve que venir antes porque a las doce tengo que ir a trabajar y yo dije voy a ir porque desde a día estoy con esto mi amor ella también esperando que íbamos a grabarle y yo pues por la situación del trabajo no había tenido tiempo hasta hoy ahorita en la mañana dije si no voy ahora no voy jamás dije yo entonces mejor me voy y después voy de camino para el trabajo espero ahí voy a estar pendiente de los comentarios del teléfono también cuando yo tenga mi tiempo y ella también imagino que va a estar pendiente para las amigas y amigos que se quieran contactar con ella ahorita les voy a mostrar aquí y en ese momento nos despedimos mis amores bueno mis amores yo estoy aquí a la orillita de una maquita miren esta es la habitación en la que viven es de su su hogar de láminas pero va a cajita más fresquita así pero una cajita así con láminas y por cierto ella vive a lo que es a la orilla del río mi amor a la orilla bueno pero siempre va al río siempre va a la orilla de la quebrada miren aquí les vamos a mostrar eso cuando cuando va que cuando llueve se crecen y todo esto se les inmunda cuando llueve este es el pedacito de hogar que se tiene miren este alrededor imagino que ese es el baño ahí está la situación en la que ella vive mi amor primeramente dios toque sus corazones la verdad y entre todos podamos recoger un poquito verdad donar un dar un granito un granito de harina como decimos para poder este ayudarle y comprarle su sillita de ruedas la andadera también que ya se anda ya no le funciona también miren ahí va así ya solita intenta caminar solo con eso pero ya la andadera tampoco le funciona pero ella lo que más le importa es lo de la silla de ruedas mis amores primeramente dios primeramente dios mis amores que toque corazones verdad este videito va a ser un poquito corto verdad por el tiempo que yo me ando y bueno primeramente dios yo les pido de corazón la verdad así como hemos ayudado a demás personas que tal vez nos podamos tocar el corazón y poder ayudarle a la amiga glenda con esto de excepción de su hija solo es ella con su hija la verdad ella su única trabajo que tiene como les mencioné es sacar sus lavaditas la mayoría de personas aquí eso así se gana su plato de comida su dinerito lavando eso es lo que hace a veces y a veces no nada más con lo que diosito le provee a veces también le toca ir a hacer limpieza digamos a casita se va pero le toca llevarse a su niña y pues la tiene que llevar en esa silla de ruedas la cual ya no le da mucho funcionamiento para andarla para ir para acá así que primeramente dios mis amores este videito toque corazones y podamos colaborarle aquí con un granito de harina como les digo con 5 10 y de con lo que sea su voluntad con lo que nazca de su corazón para poder reunirle y poder ayudarle a la amiga glenda y si el día de mañana se llega a reunir todo el dinerito que necesita para comprar la verdad no sé qué precio tenga y pues pero podemos investigar para las amigas que necesitan saber y pues con la colaboración de cualquier amiga con un poquito que pueda yo sé que vamos a reunirlo y le vamos a comprar esa silla de ruedas de ruedas de nuestra amiga glenda y carolina ahí escucharon el nombre de ella también tiene problemas en el habla tiene otras enfermedades más también pero dios sabe por qué la tiene todavía con qué propósito así que primeramente dios le echemos la mano ahora y digo echemos la mano porque yo en lo personal no sé con voy a ver con cuánto yo también puedo colaborarles yo me apunto la verdad ver la situación en la que se encuentra espero que también ustedes amigas y amigos que tengan que sean tengan un buen corazón podamos ayudar verdad sin nada más que decir mis amores los dejo hasta aquí el señor me los bendiga los quiero mucho nos vemos en un próximo vídeo si así dios lo permite ya me tengo que ir tengo que ir a trabajar tenemos que ir echarle así que nos vemos en un próximo vídeo mis amores que si no me los bendiga ya sabe aquí y bueno mis amores me cortó ahí ya no había mucho espacio ya tuve que borrar ahí unas que andaba otros videitos más que andaba bueno aquí en el mensaje fijo voy a dejar el número de teléfono de la amiga glenda mi número de teléfono mi red social que también lo de facebook por si se pueden contactar conmigo por ahí y directamente con ella verdad que si no me los bendiga los quiero mucho nos vemos un próximo vídeo bendiciones mis amores